Hola, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les voy a hablar sobre el controlador temperatura Autonics TK4M-T4SN, lo primero de escribir es que este dispositivo tiene un tamaño de 72 x 72 milímetros, esta medida es considerada cuando necesitamos observar las mediciones a distancia, cuenta con dos displays 4 dígitos 7 segmentos, en el display superior observaremos el valor actual con tiempo de muestreo de 50 milisegundos, en el display inferior observaremos el set point al cual requerimos que funcione nuestra aplicación y por último encontramos los botones para desplazarnos en el menú de configuración, este dispositivo por su configuración de número de parte nos indica que es de la serie TK, la cual es para alta precisión ya que es posible hacer un control de temperatura por fase o por ciclo, el número 4 nos indica que los displays son de 4 dígitos 7 segmentos, la letra T nos indica que el controlador cuenta con una alarma configurable más una salida de comunicación RS-485, con ella podemos acceder a los valores del controlador desde un PLC, el siguiente número 4 está relacionado con la alimentación, la cual va a partir de los 100 hasta los 240 volts de corriente alterna 50 a 60 hertz, la siguiente letra S nos indica que el equipo cuenta con una salida de tipo estado sólido, la cual es necesaria para acceder a las funciones de control por fase o por ciclo, después encontramos la letra N que nos indica que el dispositivo es para aplicaciones estándar de calentamiento o enfriamiento, el último detalle a mencionar es el diagrama de conexión que se encuentra impreso a un costado del equipo, si te gustó el vídeo dale like y compártelo en tus redes sociales.